Vicky, le he visto un beso. ¿Un beso? ¿Un beso yo? No, Santiago, ¿cómo crees que voy a besar a Débora? Débora me besó a mí. ¿Eh? Te voy a cruzar igual. Mira, brodercito, creo que ya es momento de que hablemos de hombre a hombre. Cuando uno es bien parecido y tiene la voz varonil, tiene un buen trabajo, le va bien, te vuelves irresistible para las mujeres. Todas se te avientan, todas. Yo no sé si ya te pasó, pero seguramente te va a pasar, te lo puedo asegurar. Acuérdate de mí, vas a tener tu casa llena de chiqui babies. Y si una se avienta y te da un beso, broder, ponte flojito. ¿A quién le dan pan que llore? Pero si me acusas con Miss Pamela, todo se va a terminar. Las mujeres son irracionales, se alucinan con todo. ¿Y qué va a pasar? Que va a terminar con todo y se va a acabar Miss Pamela para siempre, para ti y para mí. ¿Ya no sería tu novia? No, nunca más. Si tú le dices que Débora y yo nos estábamos besando, más bien que Débora me besó a mí, se va a enojar. Pero si no le dices nada, a ver Miss Pamela para siempre. Muy padres. Lunes a viernes, 8 pm. Participa en Imagen Televisión.